La litiasis renal es una patología sumamente frecuente, de tal manera que aproximadamente del 5 al 12% de la población de los países industrializados padecen algún episodio sintomático antes de los 70 años de edad. Soy el Dr. Vargas y si quieres saber todo lo relacionado sobre los cálculos renales te invito a que te quedes y aprendamos juntos. Los cálculos renales son depósitos duros de minerales y sales que se forman en las vías urinarias, que pueden ir desde los riñones, el ureter o la vejiga. A la hora de diagnosticarlo es muy importante que te dirijas a tu médico de confianza, quien procede con exámenes de rutina, los cuales comienzan con un examen físico para ver si hay dolor a la hora de la palpación. Posteriormente, análisis de sangre, para poder evaluar los niveles de calcio, de fósforo, de ácido úrico y de electrolitos. Exámenes en las funciones renales, análisis de orina para ver si hay cristales y buscar glóbulos rojos en la orina y los análisis del cálculo para poder determinar el tipo. Ya una vez confirmado el cálculo, tu médico de confianza procede a hacerte una tomografía computarizada del abdomen o una resonancia magnética en el abdomen para poder ver en qué sector se encuentran ubicados los cálculos. Sin entrar en los complejos mecanismos fisico-químicos necesarios para la formación del cálculo, la litiasis pasa necesariamente por una sucesión de etapas que ocurren en la formación y en el crecimiento del cálculo. La primera etapa es la sobresaturación de la orina. La siguiente fase es la de la germinación cristalina. La tercera etapa es la del aumento del tamaño de las partículas formadas ya sea por el crecimiento de los cristales o por la agregación de estos entre sí. Y finalmente la cuarta etapa es la de la nucleación del cálculo, donde se produce la retención de una o varias de las partículas formadas en un túmulo renal, en las paredes de las papilas o en las vías urinarias. Por lo general, los cálculos tienen varios factores que lo pueden predisponer, como los factores hereditarios, ambientales y los dietéticos, que llevan a la tendencia del aumento de los depósitos de cristales o los minerales. Una litosis está relacionada con el sobrecrecimiento de las placas intersticiales de apatita, como en el caso de la formación idiopática del cálculo de oxalato de calcio, el hiperparatiroidismo primario o en la oxalosis, en los depósitos en forma de cristales, en los túbulos y la cristalización libre en soluciones. Existen cálculos que varían de tamaño, desde pequeños y medianos a nivel renal, que no generan ninguna sola molestia mientras no obstruyan el conducto, pero cuando el cálculo comienza a moverse y obstruir el riñón, se comienzan las primeras manifestaciones, como el dolor debido a la distensión del tracto urinario cuando la orina no se drena, la orina con sangre turbia o con olores desagradables, las náuseas y los vómitos, las necesidades constantes de orinar junto con las pequeñas cantidades de emisiones, la fiebre y los escalofríos. Para prevenir los cálculos renales tenemos que conocer los factores de predisposición y para tratarlos tenemos que tener en cuenta qué tipo de cálculo y cuál es la gravedad de los síntomas. Podemos comenzar con una buena hidratación y un incremento de la ingesta de los líquidos, la disminución de alimentos con abundantes sales y calcios y la disminución de bebidas embotelladas que posean demasiados azúcares como las bebidas gaseosas. Cuando el cálculo no es excretado por sí mismo inician los procedimientos médicos y a su vez fármacos como el de la lupurina para los cálculos de ácido úrico, los antibióticos para los cálculos de estruvita, los diuréticos, las soluciones de fosfato o inclusive la tamsolucina para poder relajar el urete y ayudar a que el cálculo pueda pasar y a su vez la cirugía a menudo es necesaria sólo si el cálculo es demasiado grande como para poder salir por sí solo, si el cálculo está creciendo, si el cálculo está bloqueando el flujo de la orina y causando una infección o un daño renal o a su vez si el cálculo produce un dolor que es incontrolable. Y bueno eso fue todo por hoy. Para finalizar y como repaso un cálculo es una neoformación a nivel renal y dependiendo donde se encuentra junto con su tamaño va a predisponer ciertas manifestaciones como los dolores de intenso a leve. Espero que te haya gustado el video y si es así déjame tu like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete. Soy el Dr. Vargas y nos veremos en un próximo video.